Todos los ciudadanos estamos inconformes con esta situación. No hay un ciudadano que diga, estamos bien, no, queremos solucionar. Y si nosotros no alzamos la voz sobre este tema, entonces ¿cuándo se va a dar? Sí, lo de Oaxaca de Juárez, exactamente, ha sido el municipio de Oaxaca de Juárez. Esa indicación nos dieron a nosotros para que quedáramos ahí, el propio presidente municipal. Entonces ya no hay, ya no, ya está, llegó a su límite ahí.